Efectivamente, pero ahora comenzamos a desarrollar lo que fue la categoría motos. Una categoría en la que hubo abandonos, caídas y muchas modificaciones. El desarrollo. Paso a paso, marcar no cometer errores cuando se va por delante y después intentar aprovechar las oportunidades. Antes imágenes previas cuando los pilotos se extraviaban. Toby Price que estaba al ataque de Joan Barret a bordo. Empezaban las dificultades. Sam Sanderland, otro de los hombres de KTM que empujaba para posicionarse bien arriba. Y el chileno Pablo Quintanilla que tenía altos y bajos en la jornada. Como hoy día, hace bien el moral. Pela Rennet que buscaba revancha del Dakar anterior. Empezaba también a tomar ritmo de carrera en la etapa 3. Y esta es la especial de esta jornada. La número 4 desde San Salvador de Jujuy a Tupisa. 416 kilómetros. El total de la especial. Miren esto, 4.30 de la mañana ya iniciando para recorrer el enlace. Pasadita a las 6 de la mañana empezaban la prueba especial. Esto quiere decir que a qué hora arrancan. A las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana. 521 kilómetros la etapa completa. Los 416 es lo que hacía referencia Mauricio. 105 kilómetros de enlace. La primera parte en la cuesta del Lipán en la provincia de Jujuy. Y luego sí, cruzando la frontera y ya entrando en territorio boliviano. Con la altura al promedio de 3.800, 3.900 metros. Con los motores que no rinden del mismo modo. Y con Toby Price largando en una etapa en la que John Barreda Bord fue el líder durante la mayor parte de la misma. Cuando Barreda empezó a declinar en la última parte y Price aceleró. Allí fue el momento en el que el australiano se cayó y se quebró el fémur izquierdo. Razón por la cual debió desertar. El gran candidato a repetir la victoria del año pasado ya no está en competencia. Realmente dura la caída para Toby Price. Fue en la parte final del tramo. Ya le quedaba muy poco para finalizar esta prueba especial. Paulo González, el portugués, fue uno de los que se detuvo para auxiliarlo. Y lógicamente se tiene que reacomodar la clasificación. Porque cuando un piloto para para asistir a otro en condición de accidente. Después se le devuelve ese registro. Pero ha sido una de las noticias más destacadas en la categoría motos. Mientras que John Barreda Bord logró hacer una buena diferencia en la clasificación general. Ya sin Toby Price cambia absolutamente el panorama. Y uno imagina a un Barreda Bord mucho más estratégico a partir de aquí en más. Pero atención porque el chileno Pablo Quintanilla con su Uctvarna está todavía en condiciones de dar pelea. Sin duda, Pablo González, el número 17 que tuvo un retraso en la etapa de hoy. Ayer era tercero, hoy quedó en la duodécima colocación. Respecto a lo que decías de Barreda. Todo hace suponer que va a comenzar una carrera más estratégica. Ahí está González. Así es, se está explicando que ese tiempo que perdió, como señalábamos, es porque paró a ayudarlo a Toby Price. Y aguarda que la organización le devuelva esos minutos. Así que seguramente se va a reacomodar la clasificación. Allí, como es habitual en el procedimiento, cotejan los equipos, el tiempo que estuvo detenido. Y claramente después se le devuelve ese tiempo. Algo parecido ocurrió con el oriundo de la provincia de San Luis, Diego Martín Duplessis, que tuvo que asistir no a uno, sino a dos motociclistas que cayeron y que quedaron muy golpeados. Tuvo que esperar en ambos casos que llegara el helicóptero para que los subiera y los atendiera. Tuvo que apretar él el botón para llamar a Francia y explicarle cuál era la situación. Razón por la cual que cuando le den el tiempo que le corresponde realmente puede llegar a ganar un par de posiciones en la clasificación general. La palabra de Barreda Bort, el hombre que lidera. Por la etapa de hoy, la verdad que ha sido una etapa magnífica. Sobre todo la primera parte, unos paisajes increíbles, unas dunas muy difíciles, una navegación muy complicada. Pero en un par de ocasiones he dudado, pero he mantenido mi concentración hasta el final y la verdad que he conseguido un buen resultado. 125 motos iniciaron la etapa número 4. Hay muchos abandonos en esta categoría. Quintanilla es el escolta que quedó a 18 minutos 19 segundos. Más atrás está Matías Wagner con la primera KTM a 20 minutos 26. Stephanie Zbitko a 24 minutos 11 y Sam Sanderland a 24 minutos 31. Ahí está Wagner precisamente que hablaba de la buena etapa que tuvo en el día de hoy y que no está lejos de la punta. Recuerden ustedes que van cuatro etapas. Se ha cumplido recién la tercera parte de la carrera y ya no está Price. Ya no está el hombre el que se suponía iba a ser a vencer en este rally Raid Dakar. Y esta situación extrema. Sí, la imagen de la moto de Van Basel consumía totalmente el fuego. Una imagen dantesca que nos recordó aquel momento de Pablo González, ¿se acuerdan? Cuando se prendió fuego su moto también y la desesperación del piloto. Bueno, acá así quedó literalmente la máquina de Van Basel. El piloto sufrió algunas quemaduras en sus brazos mientras trataba de extinguir este fuego, pero no logró hacerlo. Y de lo que era su moto de carrera no quedó nada. Una imagen dramática también de este Dakar 2017. La etapa Wagner primero, Barreda segundo, Mets tercero de Sultret. En el cuarto lugar es Zbitko en la quinta colocación. En la general al frente está Joan Barreda a bordo. Quintanilla en el segundo lugar el piloto chileno a 18-19. Warner el austríaco es el tercero, el eslovasco Stefan Spitzko en el cuarto lugar. ¿Hay cosas más placenteras que llegar a tu propia patria y que se ha recibido así? La verdad que no, ¿no? O sea, es muy emocionante poder correr acá en Bolivia con el apoyo de mi público, la gente. Es hermosísimo, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la etapa? Muy linda. Hoy pude andar rápido, sin problema, navegar bien y, bueno, ha llegado a una buena posición, me parece. ¿Estás conforme y cómo pensás plantear lo que viene? De la misma manera que hoy, ¿no? Hoy salí atacando y dio resultado. Bueno, los otros días también, pero ayer tuve una caída que me dobló toda la moto y perdí mucho tiempo, ¿no? Gracias y a disfrutar de la gente. Gracias. Ahí están, entonces, los pilotos argentinos en el duodécimo lugar en la clasificación general, a casi 40 minutos, Franco Caimi. El mejor argentino clasificado en la posición 17, Diego Martín Duplessis, que insistimos, puede llegar a ganar una o dos posiciones cuando se reacomoden los tiempos. Posición 34 para José Julián Cossack, posición 62 para Pablo Pascual, posición 63, sigue en carrera el de Pinamar, Pablo Rodríguez. En el puesto 65 aparece Alberto Santiago Puchión Tiberos, el San Juanino, lugar 73 para Kevin Echevesti. Hasta aquí los pilotos argentinos que han terminado la etapa 4, así aparecen clasificados en la general.